Amén Que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza En esta congregación no hacemos negocio Con la palabra del Todopoderoso Vamos a ver dos temas hoy Desde luego el comentario Amado Sahin, bendito es el nombre de Yahweh por siempre El comentario de la Parashah Coré, Coraj Que significa depilado Eso ya lo vieron en la mañana Y también está ya filmado Y grabado Tanto la Parashah como la Javtara Pero vamos a ver el comentario Simplemente quiero decir algunas cosas Algunas ya las saben Otras cosas vamos a aprender nuevas Los 250 hombres que participaron En las En esta revuelta Eran hombres Que participaban también en las decisiones Más importantes Es decir, no convocó Coré, Coraj A cualquiera Sino convocó A líderes Y dijeron a Moshe Y a Arón Basta ya de privilegios De ustedes Pero sabemos Que no es así Sino que la bendición Del Eterno Estaba sobre Moshe Y sobre Arón Y dijeron así Yahweh se encuentra Dentro de todos Por igual Pero no Fallaron No es así Ellos eran pecadores Ellos eran revoltosos Gente rebelde No Kadosh No santa pues Ahora Moshe sabemos que se postró Sobre su rostro Él ya no aguantó más Como diciendo Este es el colmo Hasta cuando será El pueblo rebelde Bueno Eso sucede Igual Ahora Siempre va a haber gente Que no esté conforme Con el liderazgo Y va a querer Causar problemas A la congregación Pero para eso Estamos varios hermanos Que nos ponemos En oración En ayuno Para que el Eterno Siga siempre guiando Yo voy a hablar De la congregación Gozo y Paz No puedo hablar De otra congregación Pero si de esta La cual el Eterno Me permite dirigir Y la acabo Es para él La gloria es para él Entonces eso Siempre va a suceder Igual ahora Amados hermanos Entonces Coré quería ser La verdad Sumo coin Él quería el puesto De Sumo coin Moshe y Aarón Intercedieron por el pueblo Ante Yahweh Ahora Cuando dice En el Tanaj Ese es Números 16 Cuando dice En el Tanaj Elohim De los espíritus Que en las traducciones Dice Dios De los espíritus Eso es igual A que Yahweh Conoce Las más Íntimas Intenciones Los más íntimos Pensamientos De cada uno Me gustaría Me gustaría Que eso lo anotaran Porque eso Vamos a aprender Algunas cosas hoy Otras ya te las sabes Como ya lo dije Entonces cuando dice Elohim De los espíritus Quiere decir Que Yahweh Conoce Los más Íntimos Pensamientos De cada uno De nosotros Por lo tanto Moshe estaba diciendo Tú sabes Quien es el pecador Por favor Por favor No castigues A toda la congregación A toda la que y la Y eso es lo mismo Ahora Para cada líder Al menos yo Acá lo hago Cuando hay alguien Que quiera causar Revuelta y demás Con los chismes Y divisiones Entonces yo digo Abacados Tú sabes Quien es el pecador Por favor Si va a haber castigo No castigues A toda la congregación Tenemos que aprender De los De los profetas En este caso De Moshe Principalmente Aprendemos De Yahshua HaMashiach Quien es Elohim Profeta de profetas Sin embargo Podemos aprender De los hombres Que el eterno Ungió Para llevar a cabo Una misión En la tierra Entonces Tú sabes Quien es el pecador Abba No castigues Por favor A toda la que y la Eso significa Elohim De los espíritus Que él conoce Los pensamientos De cada uno Hasta los más íntimos Ellos estaban desafiantes Nada los iba a hacer Cambiar Ahora En el caso De Datán Y Abiram Siempre se juntan Los de un mismo pensar Los que tienen Los mismos espíritus Para crear problemas Siempre se juntan Los de un mismo pensar En este caso Gente revoltosa Y estos Se unieron A la revuelta Lógico De Datán Y Abiram Contra Moshe Eran realmente Metiches Es decir Ni siquiera Eran Levitas De Datán Y Abiram Ni siquiera Eran levitas Que pudieran ¿Por qué no decirlo? Pelear Algún puesto Algún cargo Ni siquiera Eran levitas Si tú estudias Bien la Torah Con más profundidad Vas a ver Que Datán Y Abiram Ni siquiera Eran levitas Ahora Escuchen Escuchen esto Que les quiero Compartir Cuando se trata De un acto De bien No siempre Es fácil Hallar Gente Que esté Dispuesta A unir La fuerza O a unir Fuerzas En plural Entonces Cuando se trata De bien Las personas Generalmente No se unen Pero cuando se trata De 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 causar Una revuelta O causar Daño Entonces Las personas Aceptan rápido La invitación ¿Por qué? Porque la mayoría De la gente Tiene el de Ser Jara Muy Inclinado O sea La inclinación A hacer el mal Está muy inclinada Y el de Ser Jatov La inclinación A hacer el bien Pues prácticamente No tienen Entonces cuando se trata De hacer mal Se une mucha gente Cuando se trata De hacer bien Se une poca gente Ahora Durante todos estos años En esta congregación Que el Eterno Me ha permitido Ministrar Dirigir Para que Acabo de su nombre Lo digo He tratado De atender A cada alma Y ministrarla fuerte A veces hasta Las lágrimas Para que entiendan Que solamente El que manda Es Yahweh Y que hay que estar En santidad Para lograr la salvación En Yahshua Por su sacrificio Por su bendita sangre Entonces de esa manera Hay muchos hermanos Acá Gracias a la vaca dos Y muchas hermanas Que se unen Para bien No para mal Y eso es algo Que yo le agradezco Al Todopoderoso Con todo mi corazón Lo vemos claramente Cuando alguien Está enfermo Y se le dice Puedes ir a visitar A este hermano O a esta hermana Rápido Varios varones Se unen O rápido Varias mujercitas Se unen Cuando por ejemplo Se va A hacer alguna actividad Acá en la congregación Fuera de Shabbat Alguna Nosotros le llamamos Faenas O sea Trabajos De pintar De esto Del otro Etcétera Para la congregación Fuera de Shabbat Desde luego Rápido Un grupo de hermanos Los que no se han unido Y pueden hacerlo Bueno pues Esos algún día Tendrá que dar cuentas Ante el eterno Pero todos tenemos Que trabajar En la bendita Keilah Para mantenerla bonita Limpia Etcétera Etcétera Y que así Nuestros amados Visitantes Se sientan contentos Y vean una congregación Limpia Y con mucho orden Ahora Ciertamente Vemos ahí En estos números 16 Como viene el castigo Para Coré Y para toda su comitiva Todo aquel Que se revela Contra la autoridad De Yahweh Y contra la autoridad Que Yahweh Ha delegado Va a acabar Por ser destruido Sin duda Nosotros no deseamos Mal a nadie Pero todo aquel Que se mete El rey David Supo distinguir bien eso Y él no se metió Con el rey Shaul Porque sabía Que el rey Shaul Aunque ya andaba Muy desviado Tanto como para Consultar una divina La divina de Endor El rey David No puso su mano Sobre el rey David Porque sabía Que era un ungido De Yahweh En el salmo 115 Dice No toquéis A mis ungidos En este caso Vino el castigo Para Coré Y su comitiva O sea de inmediato Rápido No habían pasado Ni 24 horas Cuando ya el pueblo Otra vez estaba En queja contra Moshe Por la muerte De un rebelde Es increíble ¿No? Entonces el eterno En la tradición En la tradición judía Verdadera Los levitas Decían Que el incienso Era veneno ¿A qué te suena esto? Cuando yo dije Que íbamos a empezar A encender incienso Alguno que otro No aquí Gracias al eterno Pero sí De la Keilah mundial Alguno que otro Dijo ¿Pero qué es eso? El roe está loco Pero es que como No estudian la Biblia No saben que se puede Prender incienso Como dicen Malaquías 1.11 Y todas las citas Que di Hay un video Que le titulé Incienso Todo lo que debes saber Según la Biblia Entonces ¿Por qué el incienso Fue el que El medio Por el cual el eterno Permitió que se apagara La plaga? Porque los levitas No todos Decían que el incienso Era veneno Y que por eso Habían muerto Los dos hijos De Aarón Pero ya sabemos Que eso es falso Sino porque Ofrecieron fuego extraño Eso ya está explicado Si tú ves Las parashod En orden Entonces verás Que los hijos De Aarón Se pasaron De copas Y por eso El eterno Después prohíbe El vino Para que nadie Entre borracho A ministrar Entonces Fue por fuego extraño No fue por el incienso Ahora Ellos decían Que por el incienso Murieron los 250 De Coré Es decir En la tradición Judía verdadera Encontramos esto Porque Quiero que sepan Que es lógico Pensar así Porque el eterno Permitió que por el incienso O a través del incienso Se parara la plaga Sabemos que los 250 No murieron por el incienso Sino por rebeldes Gente rebelde Por eso Yahweh utiliza Precisamente La intercesión De Aarón Con el incienso Para poder parar Para poder parar La mortandad Ahora entendemos Que son las oraciones De los justos De los que Doshin Que suben como grato Incienso Como grato aroma Hasta el tercer cielo Los que pueden parar Hasta una plaga Pero es porque el eterno Es quien actúa Él pone su mano Y dice Ya no más Mortandad Ya no más plaga Ahora Esto a que nos llega A concluir O sea Entonces Una señal clara Que el incienso Es aprobado Por Elohim Dos Que lo que causó La muerte De las personas Fue su propia rebeldía Su pecado De envidia Y de codicia Por el pecado De envidia Y de codicia Murió Coré Su comitiva Los 250 Y después Viene una mortandad Terrible Y número Tres Se recalca Entonces Que el incienso No tuvo nada Que ver En la muerte De esos rebeldes Es muy importante Que aclaremos Esto Amados hermanos Hermanas A Hina Hayot Porque Se dice Bueno Tomó el incensario Pero porque Tuvo que haber Una causa Más allá Si Con el incienso Si Pero porque Ellos culpaban O decían Que el incienso Era veneno Que el incienso Había matado a Coré Y a los 250 Etcétera Etcétera Entonces Analiza Tú Esto Y verás Que es así Así actúa Yahweh Él Rectifica Entonces Todavía en Números 17 La autoridad De Moshe Y la autoridad De Arón Por reverdecer El varón De Moshe La vara De Arón En el capítulo 18 De Números Encontramos Las obligaciones De los Juanín Y de los Levitas También Encontramos Los derechos De los Juanín Pero algo Que me llama Mucho la atención En el capítulo 8 Es cuando Trata Sobre el pacto De sal Que en toda Ofrenda No falte La sal Y aunque Ya hay un video Y está bien Explicado Porque está Basado A la Biblia A la Torah Sobre el pacto De sal Quiero Recalcar Esto Y mucha Atención Así como La sal Evita Que haya Corrosión Es decir Tiene el poder De conservar Los alimentos Tiene el poder De conservar ¿Qué palabra Dije? Conservar Entonces Tiene el poder De conservar Los alimentos Así A ver Véame tantito El mensaje Que está mandando El eterno Con el pacto De sal Aparte De lo que Ya está Explicado Porque no voy A dar el tema De una hora ¿Verdad? El que ya está Grabado Filmado Ese quiero Que lo vean Esta semana Por favor Pacto de sal Bueno Entonces así Como la sal Evita la corrosión De los alimentos O sea Conservas Los alimentos Y debe De ir la sal En cada ofrenda Así las ofrendas Las donaciones Que se hacían Para el templo O en este caso Para que nosotros Podamos tener Material Para evangelizar La Torah Es decir Estoy utilizando Términos así Porque sé que Hay conectados Muchos hermanos Que son nuevos Y muchos No conocen Muchos términos Hebreos Que tú y yo Ya conocemos Aunque Hago la aclaración No dominamos El hebreo Pero la idea Es que tú Conoces ya Más de hebreo Que los nuevecitos Y ustedes Después aprenderán Más Entonces Cuando uno Hace una donación Es Esa donación Tiene el poder De conservar Los bienes Del donante Si quieres Anótalo Porque eso Es muy importante Y verás Porque es la parte Del éxito De todo judío Y aquí Con esto Tengo que tener Yo mucho cuidado Solamente Los que tienen Una mente perversa Lo pueden torcer Y decir Ah bueno Es que el rey Quiere que diezmemos Y ofrendemos Para que él viva Como rey No Yo trabajo Gracias a la vaca 2 Y gracias al Eterno Me da mucho trabajo Como médico Fuera de Shabbat Y de ese trabajo Que yo hago Como médico cirujano Yo diezmo Y ofrendo Y lo hago Con mucho gusto Porque es para el Eterno Ese dinero No es mío Es del Eterno Ahora El Eterno Acaso necesita dinero Claro que no Los diezmos Se deben de utilizar En que haya Alimento En mi casa Dice Yahweh Se refiere al alimento Espiritual Para el pueblo ¿Qué hacemos aquí? Libros Maquilados Se pueden descargar También por Internet Pero hacemos Libros maquilados Perdón Hace un momentito Atendí varios Varios nuevecitos De visita Que hoy van a recibir Tevila Aleluya Y se les regaló Un librito Se les regalan Discos Se tiene que Tener los medios Económicos Para la luz Para pagar el internet Etcétera Etcétera Entonces A ver Si tú diezmas Y ofrendas Como marca la Torah No para mantener Al pastor No Como marca la Torah Como marca la Torah Tú diezmas Y ofrendas Entonces El Eterno Ve eso con agrado Y tus bienes Lo que tú tengas Él lo va a conservar Él va Él no va a permitir Que sea destruido Esto es muy importante Ese es el mensaje Que el Eterno Está mandando De una manera clara Con el pacto De sal En las ofrendas Con el pacto ¿De qué? ¿En qué? En las ofrendas Tú diezmas Y ofrendas Yo diezmo Yo soy el primero Que tengo que poner El ejemplo Como Rohe Entonces De esa manera Como por ejemplo Ahorita Lo del techo Etcétera Pero la cabod Es para Yahshua Porque ese De Nino Ya no es nuestro Y entonces Así como la sal Conserva Los alimentos La sal Con que pongamos El gusto Con que pongamos Nuestra ofrenda Nuestro diezmo Eso hace Que el Eterno Conserve Que nosotros Conservemos Los bienes Y los reproduce Milagrosamente Por eso Tú has visto Milagros Y se te reproduce El gas Y tendrás siempre Para tus gastos Tendrás para agua Para pan Leche para tus niños No te faltará nada Ese es el comentario De la Parashah Coré El día de hoy Que el Eterno Les bendiga Y les guarde Y sobre todo Antes de despedirme No se rebeldes Si